Por las tardes, en las vías hoy clausuradas de uno de los olvidados pueblos del Partido de Tandil, caminaba muy lentamente un viejo ferroviario. Hablaba muy bajo, como si fuera un susurro. Para unos era un soñador, soñaba que algún día volverían a correr los trenes. Para otros, un filósofo, tal vez por ese don de la sabiduría que sólo él, en aquel lugar, raramente poseía. Era un eterno nostálgico y alguna vez pudo haber hablado así. Cuando vino la clausura De este ramal ferroviario, sentí la peor amargura, de un rebelde solitario. Supe de morse y de guía, de vía libre y equipaje, del miedo saque coraje, y hasta hice boletería. La clausura No suena más la campana, de una vía sin mañana, está muy solo el andén. La clausura Mi corazón está lejos, sin boleto de regreso, se fue en el último tren. Estación que fue mi orgullo Hoy te miro de de afuera Soy uno más, un cualquiera Que sólo escucha un murmullo De algún tren que a la distancia Se quedó en esta vía Pero yo sigo soñando Que ha de volver algún día La clausura No suena más la campana, de una vía sin mañana, está muy solo el andén. La clausura Mi corazón está lejos, sin boleto de regreso, se fue Se fue en el último tren No suena más la campana, de una vía sin mañana, está muy solo el andén. No suena más la campana, de una vía sin mañana, está muy solo el andén. Mi corazón está lejos, sin boleto de regreso, se fue Gracias por ver el video.